Como pueden evidenciar, tenemos un flujo vehicular muy constante debido a que la Universidad de San Pedro ya se está haciendo uso. Tenemos muchos extranjeros que también van a la UNITEP, vecinos que van al barrio, a la Mixta Castañal, a todos los demás sectores. Lo cual hemos hecho conocer desde el año pasado la necesidad de tener un semáforo, uno para que ya nos pueda por lo menos cuidar la vida. Porque ya han pasado muchos accidentes, más bien gracias a Dios no ha habido daños fatales, pero ya daños materiales, como usted está evidenciando. Y es la necesidad de colocar el semáforo y pedimos a las autoridades competentes que vean los recursos para la implementación de esta necesidad que tenemos. El año pasado justamente se ha presentado una nota donde se requiere justamente en este punto y que es tan estratégico para que nos puedan cumplir. Sí, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, estamos preocupados. Tal vez vamos a, no sé, las autoridades tal vez están esperando que haya accidentes fatales para que ahí empezara a colocar. También yo creo que el consejo, los concejales tienen que aprobar un reformulado o tienen que ver algún recurso para que de una vez simplemente. Y también podamos organizar mejor el flujo vehicular. Más que todo estamos preocupados porque justamente tenemos una unidad educativa, salen los estudiantes, el flujo es constante, como usted está evidenciando. Estamos preocupados y más que todo por los vecinos. No quisiéramos tener ningún accidente fatal. Y por eso también estamos pidiendo a las autoridades que nos puedan, puedan colocar las cartas en el asunto.